¡Adiós! Se coloca la banda, señor alcalde, por favor. ¡Adiós! A la alcaldesa de acá, de Nueva Imperial, un aniversario, que está con acá, el nombre del pueblo de Chilca, como una de acá, de acá acompañante, que es muy importante, como un aniversario más, con la belleza de acá, de Nueva Imperial. Nosotros siempre estaremos contentos de la fraternidad con los pueblos hermanos como él. ¿Va a participar en los pasos eventos, alcalde? Bueno, vamos a ver, porque la gente es bastante recargada, pero estamos siguiendo de estar siempre mandando, de estar siempre en los eventos importantes de la administración de nuestra provincia. ¿Le devuelve también la visita que le hizo la alcaldesa, en días pasados, a Chilca, que celebró su 192 univerterio? Los colegas han pedido la alcaldesa acá, de Chilpito, acompañando al Chile. Estar en mar, en Chilca, y acá estamos también, de una u otra manera, de volviendo a la chiquita. Gracias.